¡Hola gente! Estamos nuevamente con otro video Y en esta ocasión les voy a mostrar las partidas que tuve Y les voy a dar algunos consejos para que puedan subir fácilmente a la Liga de Campeones Actualmente apenas llegué, así que bueno, les voy a mostrar la repetición de estas partidas Para que puedan subir sin ningún problema Bueno, aquí vamos con la... voy a mostrarles tres partidas Vamos a ir con la primera Que estábamos jugando contra un Lockbait que a mi la verdad no me gusta nada Es el mazo que odio Y pues bueno, empezamos la partida con unos duendes para empezar a probar No lo defiende, se come un poco de daño Ciclamos Tiramos un globo y un minero para cargarnos a esa princesa Pero defendió bien con su caballero Ok, aquí ya hicimos algo de daño, no es mucho Pero fue un buen daño Así que bueno, seguimos Tiramos aquí el caballero para que no lo tanquee El barril Tiramos el tronco Nos cargamos allá al barril A la princesa que era lo más importante Y aquí tiré unos murciélagos Que yo creo que no eran tan necesarios Pero pues bueno Yo trato de no comerme daño No es muy recomendable Así que traten de no comerse daño Aquí ya nos cargamos a princesa Y nos tanquea el caballero a esos esqueletos Pero vemos que tiene tronco Y lo usa pues bien Aquí eso no llega a nada Aquí ciclamos minero con unos duendes para empezar a... Para seguir haciendo daño Le dan algunos a la torre Cicla la princesa Recuerden que no podemos gastar el tronco Porque en cualquier momento puede tirar el barril Como ahora Aquí tiramos el barril No pasa nada Pero la princesa sigue molestando Aquí trató de hacer un predict de tronco Pero no le salió Tiramos los murciélagos Nos cargamos la princesa Y ahorramos el elixir Vamos a esperar a que se llene un poco la barra del elixir Y venimos con nuestro ataque Que ya estaba hecho Que era primero el barril Y después el minero a la torre Y aquí seguimos esperando Ahí empieza a ciclar Yo también empiezo a ciclar Cicla sus... Cicla la princesa Cicla la pandilla Aquí me atrasé en ciclar el tronco Pero al final de cuentas Lo ciclo Aquí ciclamos un minero Seguimos haciendo daño Seguimos haciendo daño Y hasta el momento En este momento de la partida Estábamos parejos Sigo ciclando Recuerden que no deben de ahorrar No deben de quemar el elixir Deben de seguir ciclando siempre Aquí ciclo otro tronco No pasa nada Aquí nos vamos con el ataque De nuevo De nuevo Venimos con el minero Y veneno Para que pegue más fuerte Ya que tiene el tronco Para los esqueletos Ok Pero no pasa nada Con minero y veneno Seguimos Seguimos Haciendo daño Aquí nos gastamos el tronco No pasa nada Acá plantamos el barril Tiramos el minero A la princesa Para que deje de molestar Y tiramos un veneno Y esto Va a ser partida Ok Aquí Defendemos lo último Con un tronco Ahí la princesa sigue dando Pero vemos que no le alcanza Ahí me burlo un poquito Porque la verdad Odio ese mazo Lo odio Y bueno Nos llevamos la primer partida Fácilmente Es verdad Con una corona Pero pues Nos la llevamos Bueno Así ganamos La primer partida La Faltan otras dos Así que bueno Vamos a ver La siguiente partida La siguiente partida Fue Contra un mazo Algo raro De mega caballero Con Con globo Así que bueno Empezamos la partida Empezamos probando Como siempre Con unos duendes O con un minero Y con algo por atrás Para empezar a molestar Acá tiramos El minero Y los duendes Ok Ahí defiende bien Con Con su Príncipe Plantamos el tesla Ahí Eliminamos la carga Con el tronco Defendemos la valquiria Defendemos los dragones Con los murciélagos Y defendemos todo Fácilmente Aquí nos llevaba Una ventaja Delixir Por lo que Debemos de Ahorrar Para Poder hacer Nuestro siguiente ataque Ok Aquí nos tira El globo Nosotros tiramos Unos duendes Y un tesla Lo más Arriba posible Para que el globo Tarde más en llegar A la torre tesla O a alguna estructura Que ustedes tengan Ok Aquí se come un poco De daño Nosotros seguimos Ahorrando Seguimos ahorrando Tiramos el barril Y tiramos El minero A la torre Para que nos tanquee Ok Ahí le hacemos Algo de daño Al mago Y le hacemos Algo de daño A la torre Que es muy Muy bueno Ok Aquí Tiramos Los murciélagos Tiramos El caballero Para que nos tanquee Ahí no pasa nada No estábamos Los empatados Seguimos ciclando Esperando a que A que Se junten Nuestro elixir Empezamos a ciclar Ahí quemamos Un poco Pero leve Para ver Que estrategia Voy a usar Para defender Lo que viene Porque era Un ataque pesado Aquí plantamos El tesla Tiramos el minero Para que No brinque Ese mega caballero Ahí tira el globo Ahí ciclo Todo lo que tenía Para que pueda Ciclar otro tesla Y ese globo No llegue Y No llegó Si explota La bomba En torre Pero no llegó Que es lo más importante Hacer que no llegue Porque ningún daño Es bueno Ciclamos otro minero Ahí defiende bien Con el peca Aquí tiramos Unos duendes Tiramos Un caballero En el mago Aquí el globo Llega Al tesla Que es muy bueno Porque no debíamos De haber Soportado ese ataque Aquí otro minero Seguimos molestando Con nuestro ataque Ok Viene con la valquiria Y con los dragones Yo planto el caballero Para que se distraigan Unos murciélagos Vengo con el globo Vengo con el minero Torre Bueno Aquí tiró un veneno Ok Ahí El mago No llega A ningún lado Viene el príncipe Lo detenemos Con unos duendes No pasa nada Y ok Hasta este punto Necesitaba Detener el push Que se viene De mi rival Para que nos podamos Llevar la partida Así que Empiezo a ciclar Ok Viene con el globo Planto el caballero Pongo un terno Al lado Del que tenía Para que se desvíe El globo Ok Lo defendemos bien Acá tiró Un minero Que Defendió bien Con el peca Ok Ahí Sigue plantando La valquiria Yo tiro el barril Para que el mago Lo destruya Y se distraiga Ese peca Ok Pero solo nos cargamos Al mago Ahora si tiramos El minero Que me salió Que ya lo había tirado A A la posición Donde estaba el príncipe Pero el no había Soltado el príncipe Así que fue mal Ahí Pero tiro el veneno Para que se destruyan Esos Dragones Y aquí solo necesitaba No pasa nada No pasa nada La gané Y vamos a ver La siguiente partida Para que vean Como me fue Ok La última partida Para ya subir Campeones Tenía 5972 copas En ese momento Así que la siguiente partida Era la decisiva Para ganar Así que Ok Empezamos la partida Que era contra Golem Que este mazo No es como Muy fuerte Para defender Ese tipo De ataques Pesados Pero lo terminé Defendiendo bien Y terminé ganando La partida Ok Aquí ciclamos Un minero Con murciélagos Para hacer daño Ahí gasta el P.E.K.K.A Ahí activa su torre Bien jugado Por su parte La verdad Aquí planto El Tesla Y el caballero Con los duendes Para que no nos destruya Ese dragón A mis duendes Y ok Vamos al ataque Ahí pega un poco El duende Pego una vez El caballero Que está bien Pero no es un gran daño Y los dragones Pegan Ahí Esto no llega A nada Seguimos molestando Con Con el barril Pero en esta ocasión Solo fue el barril Y el veneno Para cargarnos Esa bruja nocturna Porque si la dejas Que se Salgan sus murciélagos Si que molesta La verdad Molesta mucho Así que bueno Hasta este punto Estaba 2000 La torre de mi rival Por lo que Íbamos bien Estaba algo nervioso La verdad Porque era la primera vez Que llegaba A campeones Y como esta era La partida decisiva Estaba nervioso Así que Pero bueno Seguimos ciclando Ahí pegó Un poco El minero Y los murciélagos Y está a 1500 De daño Su torre Ok Seguimos ciclando Ahí el barril Tiramos el caballero Aprovechando que no tenía elixir Ahí hace buen daño Nuestro Nuestro barril Y esto era torre Ok Ahora solo necesitaba Defender el golem Y aguantar Un minuto Para que nos Llevemos Esta partida Aquí usa Su rayo Y me destruye Fácilmente El tesla Ok Ahora aquí Tiro todo Lo que tenía Para defenderlo Acá planto El caballero Para que el bebé dragón Se distraiga un poco Ahí No fue el mejor Tornado Pero bueno Ok Ese bebé dragón No llega a ningún lado Ya tenemos bien Con el tesla Y vamos con otro ataque Hay que seguir Molestando Porque si digas Que te presione Se te van a juntar Mucho las tropas Y no podrás defender Así que con el minero Y el veneno Nos cargamos a la bruja Y esos esqueletos Hacen algo de daño A torre Y ese golem Ya estaba a la mitad Acá planto el caballero Planto el tesla Sigo ciclando Ciclo un globo Para que se distraiga El peca Nos cargamos al golem Planto un minero Aquí Para que no peguen Las tropas Los cielagos Caballero Y nos llevamos La partida Y así De esta manera Pude ganar La última partida La decisiva Tenía 5972 copas Nos dieron 29 copas Y así De este modo Llegué a campeones Con 6001 copas De este modo Lo gané Aquí lo van a ver Aquí estamos Aquí llegué Al fin Esta fue la última Como ven 6001 copas Y pues bueno Esto es todo Espero les haya gustado Suscríbanse para más Y pues bueno Nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós